Buenas, buenas, soy FICCAT, vamos a seguir con la guía vamos a ver si 10 en usuario 3 he lanzado un poquito si no es raro no olvidarse de hasta aquí me quiero poner que hay un copre, si no recuerdo mal tiene toda la pinta, ¿no? pinta bien de su salida, ahora en su guía que hay un copre promocion un cabre de abajo con más suerte, ¿eh? a ver si no recuerdo mal si el resto sí 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 Mola, que antes te costaba duchar en tierra firme y ahora en el agua, ducho de puta madre. Se nota que es el juego de Xbox. Quizá aquí tengamos que usar en esta primera poción del juego, porque es lo que me fuerte mucho de ella. Es un grupo, porque está muy huequito, tiene muchas habilidades físicas. Bueno, que no os lo he dicho, la barrita que veis arriba a la derecha, ahora está atrás, así, en vertical, así que tiene la gran medida. Pero va a ser un cambio ya de la vida, ¿no? Ahora me he quitado la otra vez la mitad. Sí, ¿veis? Ese tampoco nos mata. La barrita que veis arriba a la derecha, es decir, ¿no? Se indica los turnos, ¿no? De la batalla. Es muy importante, muy importante, para analizar las batallas. Además, tenemos como otros Final Fantasy, ¿no? Que aquí te esperan a que tú tanques, ¿no? En otros no, entonces tenías que... Que al izquierdo de los comandos, ¿no? Lo peor es que se echaban encima, encima de los espaldos. Pero aquí siempre algo puede cambiar, lo mismo de grupo, en plena batalla, que es algo que uno podía hacer antes. Aquí va en el cofre, en vez de dejar a mis manos. Va pasando. Aquí, juro, la primera vez que pude quería en el comienzo. Esta bien está muy fuerte. No se玉as, no se玉as. Aquí te dejaron, en vez de aprender. Y ya estáis muy fuerte. No, no me lo intenta intentar. Tendrán, que deje de desita. No, no lo intenta necesidad de hacerwas. La barrita que hice. Te, no te preocupas de hacer cosas. No, no. No, no. No, no. No, no. Ya está tan poco de... no muy larga tampoco. Ahora, no nos cabe en un vídeo, pero a ver... Yo te voy a hacer la rapidita. Como quitar la roca, echa que pasaran 500 kilos cada una con una mano. Vamos a buscar el eje paternal para encender el fuego. Vamos a buscar flores secas, no se mojadas y un par de piedras. Vamos a ver... No, también hablando de consolas no. Tengo que decir que para mí la nueva consola que hay en esta es la PS2. Porque el salto de la Play 1 a la 2 es espectacular. Mucho mayor que ha habido de la 2 a la 3. En cuanto a calidad de vídeo. Vamos a ver el tubo X. Vamos a encontrar la vieja hipotermal. Solo las puertas no se pueden entrar. Ahora, que no me ha echado las flores y yo he echado las piedras. Ahora, no, entró por la roca. Bueno, será por la que me han entrado. He echado la roca. ¿Velez? ¿Velez? Esos. Vamos a pegar la roca. ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? 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 ¿qué?